Pero vamos a ver si él siempre ha sido nuestro banco, ¿por qué le tienes que ganar? ¿Qué te iba a decir yo? Así llevamos a mi padre a mi madre cuando quería echarle la brota Venga, hombre Sí, un polvo, pero venga, así llevamos No, no le echamos un polvo, creo Normalmente salía con sangre Espera, bueno, no quería preguntar No me lo transfieras, sácatelo y dámelo en físico ¡Joder! Y el dinero también, ¿vale? ¡Ale! ¡Joder! ¡Que deje de atar a la gente! ¡Deje de atar a la gente! ¡Que me despeinas, joder! Bueno, pues eso No, fuera broma, mi padre cuando... Ah, ¿sabéis que venden zanahorias, turrones y potenciales para caballos en la estalla del restaurante? Eh... Sí, sí, sí La verdad que sí Se los han puesto hace nada Pero sí lo sabía porque me lo dijo el sheriff ayer ¡Ahí sí! Bueno, sí, se los ha puesto él Pero me dijeron que vendía zanahorias Y yo porque me la han llevado Mira, se toma porco Bueno, pues es lo que decía, o sea, mi madre Y mi padre, cuando mi padre se la llevaba así, normalmente loco salía con sangre Ah, qué digno Yo he mantenido relaciones contigo y yo no he salido manchada de sangre, o sea, que no sé qué irían a hacer, la verdad Supongo que a jugar ¿Has mantenido relaciones con quién? ¿Contigo? Ah, que justo estabas, estabas hablando Yo no estaba, justo y llego No sé ¿Estabas aquí? A ver, ya sería otro, serían tres, ya ¡Madre mía! Escúchame, Alex, no te preocupes Conmigo no puedo Oye Ayúdenme a elegir perro, corran Suban Venga Muy bien, así me gusta Tup 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 tp tup salía La velocidad es la velocidad de, t Joder, la velocidad es la que recuerda que、 hay que ir despacительно La vida es dura. Como la polla locura. Si nosotros podemos poner multa por ir rápida a la gente. Claro, los caballos se han dicho, no podemos hacer eso. A ver. Esta mujer, sí. A ver. A ver. Hay un labrador. Sí, feísimo. Lo vemos. Hay un pastor australiano. Lo vemos, lo vemos. Ah, vale. Es que estoy... Hay un pastor australiano. Un border collie. Una costa rara deformada. Lo que coño sea esto. Este que era el que quería, pero de momento no. Porque son 200 ñapos. Más que nada. Luego está esta cosa que es el perro de Alex. Buenas, señoras. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Entonces, ¿cuál queréis? El labrador. El labrador. El labrador. El labrador. O este. 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 Tiene que haber de llamarse Rufus. Ajá. ¿A que sí? Sí. Se llama Rufus. Lo sabía. Su esta. Ah, pues este. Lo sabía. Tienes toda la cara de Rufus. Eso es. Un buen Rufus. No soy VIP. ¿Cómo que VIP? ¿Pipo, pip? ¿Qué coño es VIP? Pues... No, es una membresía que vende el ayuntamiento. Y tú la compras y te dan como varios... No es muy amigo del dueño. No es muy amigo del dueño. Básica... No, es una membresía que vende el ayuntamiento y tú la compras y te dan como varios... No es muy amigo del dueño. Eso te voy a decir yo porque... Escúchame, América está cada vez más sucia entonces. Pues na, me voy a la mierda. Buenas noches. Cuidado con mi perrito, eh. 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 Lo veo como que lo... Que lo quieres robar. Es precioso. Tranquilo, ven, blanquito, blanquito. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Sueñe con los angelitos. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué tal es? Un placer. Un placer, lo mismo digo. Pero... Me estoy muy atraso. Ya venga. Buenas. Bien, bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, acabo de domar un caballo. Vale, tú... Pues sí, domaste un caballo. Está bueno eso, ¿no? Sí. Yo... Yo ya... Chicos... Compié el de plomo. Que te coloco. Yo he escuchado robar, ¿no? No. Tomar. Ah, vale. Chicos... Es una automadora. Yo soy... Caros. ¿Cómo que compié el de plomo? Sí, no voy a hacer nada. No, no, no. No os digo porque... Literalmente... Habéis pasado cuatro veces por delante y las cuatro veces... Habéis hecho comentar, cabrones. Yo no sabía de lo que está hablando. ¿Qué? ¡Que estés ligando! No es mi culpa. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Un muerto pisoteadísimo, chico de puta. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. Pero que falta el respeto es esta. Pero no tengo una falta el respeto. Uno ya no puede trear, amigos. Uno ya no puede trear, amigos. Amiga. Me refería a ti, pero bueno. Ah, bueno, también. Yo creo que he dejado a acabar tirada ahí. En un puesto. ¿Qué te va? ¿Ibel? Yo. Yo. No voy a dejar acabar tranquilamente ahí. Yo me voy a dormir en un risco. Acabar ya en una, ¿no? ¿Eh? Nada. He cobrado dos con cinco dólares, ingenio. Esa es. Yo cobro tres con cinco. Joder. Ah. Pare, es entendible. Tú eres más importante, la verdad. Yo sé a qué te refieres. Es que cubres a la gente. ¿Qué? ¿Esta es la cosa? ¿Qué? Que en estos días nos van a subir el sueldo. ¿Cómo? Sí. Ah, ¿a cuánto? No lo sé. Porque no me he estado hablando. Porque hemos dicho que vamos a cambiar los sueldos y vamos a aumentarlos. O a los que van a ver a ver quién hace una cosa. Con la gente que no se pone de serie porque nos lo gusta o porque tiene otra cosa más importante. Lo van a echar y a los que estemos nos van a subir al suelo. Y en cuanto llega me consulta, me tiro al suelo a llorar un rato y a dormir. Oye, ¿me gorro? Sí, te voy a ir. Vale. Pues eso. Eso sí, más te vale que estuvieses hablando flojo, cabrón. No. A topes. No te doy yo porque eres un agente de la ley. Ahora en servicio, pero prepárate mañana cuando te despiertas. No te doy yo porque eres un agente de la ley. Y yo por el camino, se la avisé. Voy siempre tres pasos fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese truco de... Creo que vienen pacientes, ¿eh? O no. Ojo, que mago. Han hecho los dos, ¿eh? No he visto mago tan feo en mi vida. Exacto, ¿ves? ¿Has visto eso? Eso sí que soy yo en el amor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? Es necesario esto. Pero está bien. Ah, bueno. Tampoco voy a forzar mucho. ¡Abajo! No te saltas. Gracias. Yo voy a probar ahora a ver si puedo, como dijo un compañero mío, llevar esclavos. Que sí, que sí. ¿Cómo? Un compañero de serie, sí, sí. Se le escapó sin decir... Ah. Escoltar esclavos. Ah, como que lo que nosotros veíamos... Lo irán. No. Me voy a ver si puedo hacerlo yo. A ver si... Si no me voy a tratar. Pues tiran. Me dijeron que podía. Por lo que mi compañero... Si estoy a donde coño entra. Sale. Sí, señor. El doctor no sepa jugar. ¿Cómo hasta yo? Yo también. Quiero decir, ¿qué te crees? ¿El tabaco mata? Eh... Pues no lo sé. Quiero decir, es una planta que te quita el estrés. El estrés mata. El estrés sí que mata. Sí, pero el humo que te tragas también mata. A ver, es porque enciendes el cigarro. Sí, a ver, pero... Pues te tragas humo, porque tú vas a ver... Ah, ya. Pero quiero decir... Quiero decir, oye, como lo expulsas, y el humo que te tragas no se queda... ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, tú expulsas lo que tú crees que expulsas, pero a quedar adentro, ¿oyó? Escúchame, tú... Tú... Tú crees... Tú crees que si fuese malo... Yo tendría el cardio que yo tengo a día de hoy. Que fumo como un carretero. A ver, una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes estar con el humo así y haces haber sido todos los días. Es un poco... Un poco raro, ¿no? Pero... Como tal, sí. Que nos conocemos. Me voy a dormir, anda. Sí, sí, me voy a dormir. Venga, hago el servicio. Venga, anda. No, 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 no. ¡Gracias!